PISANDO CIMA PISANDO CIMA es el nick de la persona que nos ha enviado este vídeo. Una ruta senderística por la cima del Cerro de Gracia. Ya lo saben donde se encuentra la ermita de la patrona de Archidona. En cuando tenemos la pata del Cerro de Gracia del Cerro del Cerro del Cerro de Gracia tenemos eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!